Bonaero Music es la vuelta Esto viene siendo cuatro años en las finales No hay pedales, que yo no me ponga y no los regales Quiero ver primero que jale y no se me embales Pa' que sientan un fuetazo del jefe de los canales Ya pasó el tiempo de perdiales con puñales Por eso estoy viviendo la vida de mis rivales Los que dispararon no salieron con pañales Ahora estamos puestos y dispuestos pa' demostrarles Todo se trafica, la droga que identifica Lo meto en un bolsillo y en otro se multiplica Pidiéndole al señor de un día ser el artista Que me cuide de los desmagos y los malos coritas Tenemos la funda, vendemos pericos, mangamos las cones, por eso soy rico Si yo fuera gordo me hiciera una lipa, me gustan los chavos Pregúntale a Kiko, ¿cómo te lo explico? ¿Qué lo multiplico? También lo duplico si hay que regáralo También lo duplico si hay que regáralo Por el que quiera guerra que venga por mí Ya mis enemigos están sintiendo el ki Por el que quiera guerra que venga por mí Ya mis enemigos están sintiendo el ki Díganme si quieren guerra, sigo el perra Que man cruce fue a la guerra Entonces listo pa' guerrear, pa' guerrear Lo voy a hacer dembow también en una piterrá No me hable Kuki Kaki, te voy a poner Kaira Veo que le falta un poco de velocidad Y el valor que ustedes tienen no le va a dar pa' hacer ya Y por falta del dinero su cara está preocupada Le meten su galleta y se quedan como si ya Eh, güey, tú el que quiera guerra que venga por mí Eh, güey, ya mis enemigos están sintiendo el ki Eh, güey, tú el que quiera guerra que venga por mí Eh, güey, ya mis enemigos están sintiendo el ki Ya, Borajero Music es la vuelta Chica le he pegado la sombra El de los palos Nicky, Nicky, Chis de Jumping, bro Baby, Lasting, girl El pata, bloc, perebruno Los tigres míos, carbón En la mansión, el Fader Ya, ¿qué más? ¿Qué más se me quedó? Que no lo entiendo, dígame Chucho, ya Blanco El más pilero Ay, güey El false El santo niño ¿Qué más, qué más, dramación? Dime, 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 dime Oh, Willy, eh, jodón Banana, cre, cre, cre Willy, papa